Chamín Castillo Martínez, representante regional del sector Puchitán. Oiga, profesor, coméntenos, se anuncian algunas actividades para este fin de mes por parte de la sección 22. Así es, estamos por un acuerdo irresolutivo del cuarto congreso, un adolescente acordó un paro nacional de 72 horas para que el día 30 estemos trabajando con los padres de familia, informando de cómo está la situación en nuestro estado y a nivel nacional. Para el día primero tenemos en marcha con el 80% de la membresía al estado de Oaxaca y con el 20% a la Ciudad de México. Todo esto para exigir la mesa única de negociación en la Ciudad de México. Igual para el estado de Oaxaca, entregar el pliego petitorio en la exigencia de los problemas que aquejan a nuestra sección 22. También estamos exigiendo el rechazo, mejor dicho, el rechazo a la seguridad interior que fue aprobada y que sabemos todos cuáles son sus consecuencias nefastas. Y aquí en Cuchitán y en la región del Istmo, pues seguimos todavía exigiendo la reconstrucción de escuelas y viviendas. Ustedes saben que seguimos muy lentos, escuelas que ya empezaron y luego las suspendieron. En eso estamos trabajando y no vamos a cansarnos hasta ver la última escuela ya en función. La promesa de ellos, de las autoridades correspondientes, es que para el nivel del nuevo ciclo escolar todas las escuelas van a estar ya en pie y habilitadas para dar clases. En base a las tomas que harán ustedes el paro permanente de 72 horas que anuncian, ¿serán algunas dependencias de gobiernos que serán tomadas? Así es. Van a ser oficinas gubernamentales. En este caso, precisamos que van a ser oficios orales, va a ser registro civil y servicios regionales educativos. ¿Esto va a ser un paro estatal, nacional? Así es. Se tiene anunciado 72 horas. Posteriormente se rumora que puede haber un paro indefinido por parte de las escuelas. En ese caso, nosotros tenemos asamblea estatal, que es nuestro máximo órgano de dirección. Y después de la asamblea estatal, a lo mejor ya estaría yo informando ya con elementos reales. Ahorita no te puedo contestar esa pregunta.